Hola, esta es una presentación privada que nos va a hacer Diego Peralta Un, dos, tres Empezas verte y después morir y tal vez Las ganas que yo guardo cuando te vi a ver Y me caí Cuando te vi Cuando me descansé Y no supe qué hacer Cuando te tuve Cuando te tuve ahí